Una canción linda también de los bombas de toda la historia de nuestro repertorio para todas esas chicas nuevamente De igual a igual Que creíste que no había toqué por otro De repente yo iba a quedarme solo Por lo que va, te equivocaste, la vida te da más Por mucho más, siempre hay años más Te filizaste cuando te fuiste esa mañana De repente yo iba a quedar solo mi canto Por lo que va, te equivocaste, la vida te da más Por lo que va, te equivocaste, la vida te da más Y además de lo vivido Y lo que queda por vivir Lo voy a disfrutar Y yo me voy a descartar A mi libertad Igual que tú Igual, igual Igual, igual Igual, igual Igual, igual Ojo Ojo Así soy yo Y tu actitud ha provocado mis deseos de gozar Y disculpar de mi libertad Sin género Y verás que sí seré feliz Oye, no, oye, no Así soy yo Aunque te creyentes nunca yo podía perder No hay ni experiencia Que te intervino para la base mía Así soy yo Oye, no, oye, no Oye, no, oye, no Así soy yo Así soy yo, soy así Ya no hay tiempo en el tormento Voy a mí No Voy a mí Contra ti Y ahora será como tú quieras Pero la llave La llave no 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 La llave no Oye, no, oye, no Oye, no, oye, no La llave no me va a dar En tu corazón La llave no No me hace falta la olla Venga a la casa Ya estoy yo No hay nada de no Oye, no, oye, no Oye, no, oye, no Venga a la bolsa, mi amor No hay nada de no No me la llave no me la pida No me la pida, pero No hay nada de no 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 Calle a la sol No, no, oye, no No hay nada de no Calle a la sol Nueva Calla, por favor No digas nada y tú no tienes razón Mira que la gente está diciendo por la calle Que si no aprovechas cuando me voy No te nadaré, no te nadaré, no te nadaré Calla, te da, por favor Si no, yo te quiero, yo te amo Tú eres todo un tesoro Pero eso no No, 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 no No te nadaré Tú no me amérese, no No, yo es mi guitarra No sona que si amaneu La cabeza la tuve de quitar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! Me parece que te olvidas de mamita Que papá aquí soy yo ¡Vaya a verlo! Por eso, por eso vi acumularla La llave no me la doy ¡Vaya a verlo! Quiero decirte que a la caja fuerte Le cambié la... ¡Vaya a verlo! No me estres a la casa No me estres a la casa Y menos si yo no estoy ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! ¡No! ¡Vaya a verla! ¡No! ¡Vaya a verlo! ¡Vaya a verlo! Oye, me parece que tú sabes bien que la llave no la mereces No la mereces, señores cuando yo ¿Tú sabes por qué no le doy la llave? Porque cuando yo me iba Cuando yo me voy de viaje Cuando regresé Te abrí la puerta de la casa Desastre Mira, el televisor lo vendió La televisión Oye, la lavadora Y el rabiecito viejo Mira, y la bicicleta Y el vestido nuevo Y todo lo que tenía Y todo lo que yo compré Por eso Por eso no se la doy Si quieres la llave A partir de este momento tienes que surfear Mira, mira Tienes que surfear Oye Eso que tú quieres no puede ser Dile a la gente que yo no te quise Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres mami Eso que tú quieres mami No Eso que tú quieres no puede ser Dile a la gente que yo no te quise Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres mami Eso que tú quieres mami No Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres mami Eso que tú querés nada, no Eso que tú querés, tú querés Mire a la gente que yo, te quiso y quiero Eso que tú querés, tú querés Ah, pero me ríe que ni pueden ser Eso que tú querés, tú querés Que son cifre Que a la lado huele Bueno, te voy a ver, no Dilo que ve Que son cifre Claro, la no huele Pero no te voy a ver, no Repite Y soy si rey, la la la, pero no hay ganas Repita el rey, soy si rey, la la la, pero no hay ganas Y se va a lima a ver, soy si rey, la la la, pero no hay ganas Otra vez, si rey, la la la, pero no hay ganas Gracias